Lucha hasta la última vuelta en el Gran Premio de Francia Y es que el circuito de Paul Ricard nos tiene acostumbrados a tantas actuaciones estelares en una misma carrera Con lo cual vamos a repasar lo corrido en este frenético Gran Premio de Francia 2022 Porque el primero último, la primera sorpresa es la de Charles Leclerc Ha terminado hoy contra la barrera, iba volando con el coche en la primera posición Tenía que taponer como fuese a Max Verstappen Y cuando estaba a punto de hacer su primera parada Se ha chocado por culpa de un acelerador mal ajustado Y se ha bajado del coche furioso Decimo no menos ha acabado Yuki Sunoda Que después de un toque con Ocon en la primera vuelta Han intentado seguir rodando pero finalmente han retirado el coche Con decimo octavo Kevin Magnussen Que también ha abandonado por tocarse con Latifi Que precisamente, decimo séptimo ha terminado Nicola Latifi Al tocarse con el comentado piloto danés Decimo sexto, Wan Yuzu Que tampoco ha terminado con un problema mecánico en las últimas vueltas Que se sacaron Virtual Safety Car Con ya el segundo de los half, Mick Schumacher como último clasificado hoy Una carrera poco destacable para él Incluso por detrás de su compañero en gran parte de la carrera Que salía muy por detrás Con decimo cuarto, Valtteri Bottas Que también ha tenido una carrera Ha intentado hacer la opción a dos paradas Y no lo ha funcionado como él esperaría Con decimo tercero, Alexander Albonca Aprovechando el fallo de sus rivales Y cierto ritmo Ha terminado no muy lejos de los puntos Decimo primero, Pierre Gasly Que ha intentado remontar desde la parte de atrás Pero sin poder finalmente puntuar en su gran premio de casa Con los dos Aston Martin por delante de él Con Sebastian Berta el decimo primero Que ha intentado luchar la posición hasta la última curva Pero finalmente ha sido su compañero de equipo Lance Stroll que ha acabado en la décima posición Logrando el primer punto hasta una gran batalla Con noveno del Ricardo De nuevo por debajo de la expectativa Ha perdido varias posiciones Y se ha quedado de nuevo detrás de su compañero Con octavo, Esteban Ocon Que salva una actuación decente Ganando ciertos puestos en su gran premio de casa Y consiguiendo buenos puntos para el fin Con séptimo, Orlando Norris Que ha intentado apretar para ganar puestos Pero finalmente se ha quedado en tierra de nadie Como precisamente, Fernando Alonso en la sexta posición Que ha usado todas sus técnicas Para mantener a los dos McLaren que venían por detrás Y tiene una carrera bastante tranquila Para afianzar muy buenos puntos Quinto ha sido hoy Carlos Sainz Que se ha marcado una remontada espectacular Recordemos que salía en la última posición Y llegado a la parte final de la carrera Llegó incluso a ser tercero delantar a Checo Pérez Pero claro, todavía tenía que hacer una parada Y por un safe release en boxes Tenía 5 segundos de sanción Con lo que Ferrari ha optado por la opción más conservadora Y han parado en la última vuelta a Carlos Que han tenido que remontar de nuevo algunas posiciones Pero sin poder llegar al podio que parecía tener Porque cuarto ha sido hoy Sergio Pérez En una carrera muy mala para él Quizás de las peores de la temporada Con un Red Bull que estaba ganándole a los Ferrari Ha perdido hoy contra los Mercedes Y es que ya desde la salida se le coló a Hamilton Y gran parte de la prueba se quedó detrás de él Con Jack Russell atacando Llegado a la parte final El piloto británico le atacó Tuvimos una batalla con alguna polémica que otra Pero finalmente aprovechando un error del mexicano Al final del Virtual Safety Car Algo también polémico por el tema de la señalización Consiguió llevarse este tercer puesto Porque efectivamente George Russell la terminó hoy Tercero la carrera Tras una actuación espectacular Y es que segundo de más Ha sido hoy Luis Hamilton Con doblete en el podio de los Mercedes Una carrera muy sólida para ellos Más cercano al grupo de cabeza que la zona media Con un Hamilton que frente a los problemas de sus rivales Ha estado muy sólido Y se ha mantenido en tierra de nadie Manteliendo la distancia Para lograr un segundo puesto en su carrera número 300 Pero claro Hoy el piloto indiscutible ha sido Max Verstappen Que ha conseguido presionar a su principal rival Charles Leclerc Y le ha hecho cometer un error Además de problema mecánico Para llevarse hoy la carrera Y tener un dominio espectacular En lo que queda de mundial Veremos a ver si las tornas se cambian Pero parece que Verstappen se acerca Muy muy peligrosamente al segundo campeonato del mundo Así que próxima estación Gran Premio de Hungría Hasta entonces poco más Gracias por la visita Y hasta la próxima